Sí, efectivamente, esta es la casa de la hija del caballo Suárez, donde estuvo pasando estos últimos 18 días, y esto tiene que ver con el otorgamiento que le habían hecho de la prisión domiciliaria debido a los problemas de salud que había aducido a su defensa. Ahora, bueno, recuerden que esta fue una decisión que había tomado un juez que estaba subrogando a Canico Balcorral, así que el juez Rodríguez había tomado la determinación de otorgarle la prisión domiciliaria. Finalmente, el fiscal policita apela a la Cámara Federal de Apelaciones y consigue que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria. Y esto tiene que ver con sus problemas de salud, según es lo que piensa el fiscal y también lo que ha considerado la Cámara de Apelaciones en este fallo, es que pueden ser tratados tranquilamente dentro del complejo penitenciario de Seiza y no es necesario que se quede aquí en su casa. Por estos motivos, entonces, espera que en aproximadamente dos horas, dos horas y media, sea trasladado al complejo de Seiza, donde primero va a ir al hospital penitenciario a hacerse los chequeos necesarios o para conocer su estado de salud con el que ingresa y que luego se quede alojado en el penal de Seiza. Esta es una decisión distinta a la que se había hecho en un principio donde pasó un año detenido en el penal de Marcos Paz. Ahora la decisión de la Cámara es que sea en Seiza porque tiene mayor cercanía al hospital central de Seiza, donde si llega a haber algún caso de urgencia que necesite ser atendido, tenga a su disposición un lugar de mayor complejidad que lo pueda asistir en el momento. Y esto es por lo que ya se había hablado de sus problemas de salud. De hecho, la defensa de Omar Suárez implicaba que él tuvo un accidente, es más bien, tuvo un episodio que fue muy complicado para su salud, que fue muy similar a las características de un ACV. No fue un ACV, pero fue algo que tenía unas características similares y que eso iba a hacer que, en el caso de que tuviera un episodio recurrente, ya no pudiera ser posible atenderlo si iba a estar tan lejos de un lugar donde pudiera tener la atención necesaria, como era en Marcos Paz, donde un hospital de la complejidad que se necesita en esos casos quedaba a 30, 35 minutos del lugar. Entonces, esa era una de los motivos en los cuales se había basado el principio del juez Rodríguez para otorgarle la prisión domiciliaria. También se le habían dado ciertos beneficios, con los cuales el fiscal Policita no estaba para nada de acuerdo, que tenía que ver con la tobillera electrónica y la posibilidad de salir del domicilio por un radio de 100 kilómetros por 24 horas. O sea, cada 24 horas tenía que estar aquí en su casa. Pero esa prisión domiciliaria era un tanto laxa en términos de las cosas que se le permitía hacer y también que si él en un momento, si el Caballo Suárez había aducido que tenía un problema de alcoholismo, entonces, ¿cómo podía ser que no hubiera una custodia en su casa para saber que se ingresaba y que no a la vivienda? Pasa que también hay que entender que Omar Suárez no vive solo, está acompañado de su hija, del marido de su hija y también de menores. Entonces, por eso tampoco se puede invadir la privacidad de la familia del Caballo Suárez por más que él esté detenido aquí. La última vez que estuvimos acá en este lugar, en este caserón de olivos, que ustedes están viendo, es una propiedad muy importante, ocupa toda una esquina, realmente es muy grande, una cantidad de metros cuadrados apreciable ya desde afuera. Tiene dos entradas, una entrada principal y también la entrada para la parte de lo que sería servicio. De hecho, tiene doble garage, el garage para la entrada principal y el garage para la parte de la entrada, digamos, del servicio. Por lo cual, es un lugar y además el barrio mismo, es un barrio residencial que tiene muchas comodidades, está cerca de un centro comercial, pero el barrio, propiamente dicho, es una zona muy tranquila, muy residencial, con muy lindas casas. De manera que el Caballo Suárez estaba cumpliendo la prisión domiciliaria en un lugar muy cómodo y que ahora, con la decisión de la Cámara de Apelaciones, va a tener que volver al penal. En este caso, va a tener que ir al penal de Ezeiza, porque previamente estuvo detenido en el penal de Marcos Paz. En 20 minutos aproximadamente va a estar llegando también su abogado, el doctor Breutmann, que va a estar presente porque se va a hacer el traslado, les decíamos, entre dos horas, dos horas y media. Ya cuando faltaban cinco minutos para las cuatro de la tarde, ya el personal de prefectura se había hecho presente aquí, con la camioneta y, por supuesto, con los efectivos que están en estos momentos custodiando las dos entradas, tanto la principal, pero con mayor número de efectivos en la parte que era la segunda entrada a esta casa. Sí, Silvia. No, quería preguntarte alguna impresión de los vecinos, si se sabe algún comentario allí, si estaban, digamos, incómodos con esta presencia del caballo ahí, la presencia de prefectura y todos estos movimientos. Bueno, es un lugar donde los vecinos no salen de su asombro, y esto tiene que ver porque nos ha tocado estar al mismo equipo de trabajo la primera vez cuando ya llega aquí al barrio y ahora cuando lo van a sacar del barrio. Y la verdad que los vecinos no parecen muy enterados de quién es esta persona y qué está haciendo acá. Esto también tiene que ver con, decíamos, la importancia de las propiedades, donde son propiedades grandes, donde, digamos, los vecinos tal vez, si no son de estar tanto, digamos, en contacto, de hecho, una mujer venía y preguntaba, ay, yo no sabía que estaba acá y vivo a dos casas. Así que, en ese sentido, nos ha sorprendido también que los propios vecinos no conocieran que esta persona está aquí o que tenía presión domiciliaria. Y eso se dio más, por supuesto, en el primer momento, cuando ya el Caballo Suárez hacía tres días que estaba aquí porque le habían otorgado la domiciliaria el 29 de diciembre a la noche, el 30 a las 5 de la mañana fue efectivo y lo trasladaron aquí. En ese momento, cuando nosotros vinimos, tres días después, los vecinos no estaban ni enterados. Y ahora también empiezan a preguntar por qué el movimiento. Y dicen, bueno, lo van a trasladar por eso, y empiezan a sorprenderse y dicen, bueno, pero esa es la actitud que por lo menos han tenido los vecinos con los cuales hemos dialogado. No les ha generado molestias. ¿Tampoco se vio la hija o saliera algún familiar de la vivienda? No, en estos momentos no. La otra vez sí, cuando estuvimos todos los medios aquí en esa misma casa, sí hubo movimiento, que la hija había pedido, por favor, que no lo filmen a los hijos porque los hijos son menores de edad. Salieron por la puerta, por esta puerta que tengo yo detrás. Por eso también estoy aquí, por eso también la menciono bastante. La llamo la segunda entrada porque la entrada principal está acá a la vuelta. Pero por este lugar es donde había entrado en su momento el abogado para poder hablar con el Caballo Suárez. Y de este lugar también habían salido su hija con los hijos de ella hacia el auto. Así que en este lugar había más movimiento. Y además se nota por la presencia de prefectura, que este es el lugar donde tienen mayor cantidad de gente trabajando, custodiando el lugar, siendo que el traslado se va a dar recién dentro de dos horas o dos horas y media.